¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Demostremos lo grandes que somos Este paso lo dimos juntos, sigamos alentando El esfuerzo es de todos, gracias por su apoyo Tu aliento se siente en la cancha, muchas gracias Juntos somos más grandes, nos vemos en octavo de final Sigamos rugiendo juntos ¡Vamos Melgar! ¡Vamos Melgar! ¡Vamos Melgar! ¡Vamos Melgar! ¡Vamos Melgar!